Este vídeo está patrocinado por ggrasp.gg Ggrasp es una página de aperturas de cajas de RAS, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias Ggrasp por patrocinar este vídeo. ¡Claro! ¿Cuántos son? He visto a uno solo. Dame info, dame info. Espérate, salgo fuera, te digo. Son tres, hermano. Ni abra. Vale, tres con Tommy. ¿Me puedes dar info? ¿Qué hacen? Uno se va. El otro se está despegando de la casa también. Y creo que se ha quedado uno pegado en la base. ¿Que se ha quedado uno? Se está yendo. Pero está ahí, está ahí. Están apuntando, están apuntando, bro. Está el aire cayendo ya, a ti. Uff. ¿Ha puesto un codezinga? Sí. 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 Pues nada, es feo, Airdro. No pasa nada. ¿Has dicho que tenía el semi, Guille? Sí. Ahora vamos a hacer dos semis. Y nos vamos a hacer un metro o algo. Con los embarcadores... Si me hago los embarcadores me raidean, bro. Con los embarcadores me raidean. No tengo mucha posibilidad de defenderme si no tengo torre de campón. Y aparte, que dudo que vengan a tirarme online. Ya te lo digo yo. Si vienen es porque tienen el 2x2 y da abuso. No van a venir con la base levantada y eso no vienen. Ya te lo digo yo. Si vienen es porque nos frenamos y da abuso. Por eso quiero levantar ya, aunque sea, el 2x2 con Honey. Y el interior de chapa. Estoy muerto. Estoy muerto con mucho farmeo, bro. Vamos a matar. Como siempre, no falla en el tiro. Está aquí enfrente, eh. Esquiladora. ¡Ah! Ya va aquí. Bro. Otro. Otro. ¿Estos son los que me han matado? ¿Lleva dos? Muerto. Sí, no. Sí. Gracias por el piolé, amigo mío. Mi piolé. Pues se han cargado aquí a varios, bro. Voy en la mierda, eh. ¿Puedes coger todo eso? Voy en la mierda, bro. Pero hazme caso. Yo voy a buscar un globo. Con todo lo que tenemos y reciclamos y no hacemos la level 3. Mira, otra base ahí en la orilla. No hay tanto. Ya me da cuenta. Bro, 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 bro. Toma, toma. Toma, toma. Horno grande, bro. Están poniendo. Bro, esos van... Madre mía, cómo van esos. Ese es el de la casa de arriba, hermano. Hay que robarle ese horno. Hay que robarse. Sí, 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 sí. Está construyendo, eh. Bro, ¿en serio es la casa de arriba que es de madera? Yo creo que sí, hermano. ¿Puerta abierta? Dos puertas de madera, Guille. ¿Pago cartucho? No, hazte dos satchel, bro. Voy. Y cartucho. Muerto a los dos. Me vienen más por la montaña, eh. Piedra y de todo. Todos muertos, bro. Tienes que venir. Pero, ¿un crateo o no? No. Suerto. ¿Y la cerradura? ¿Se me ha caído o qué coño he hecho? Ah, no tengo aquí. Ah. ¿Puedes traer madera y piedra, Guille? Buah, hermano, estoy aquí. ¿Qué te hace falta? Pues madera y piedra y cierro esto, o madera. Aguanta y voy otra vez para el avance. Puede ser. Voy para el avance, bro. Voy a demoler ya su armario, bro. Vale, ¿me han dado? Es de la ballesta. ¿Qué? Es de la ballesta. Pues tira esta. Vale, bro. Tienes que venir por detrás ya. Tienes la mierda, bro. A 50, ¿cómo va? Te estoy llegando, bro. Es que estoy nadando. Es que me da. Es que estoy pasando por al lado, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Ya me rusean, Guille. Sí, estoy aquí cerca. Tienes que meterte. Está uno ya aquí. ¿Le da uno? Métete, bro. ¿Eres tú la escopeta? Uno muerto, sí. Vale, métete. Te abro. No, tienes que entrar por detrás, bro. Espérate, te abro. No, 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 te abro. Ya, 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 ya. Entra. Vale. Dame madera, rápido. Tienes cura. Armario, madera, piedra. Vale. Quítate, quítate. Vale, por detrás, por detrás. Cubre. ¿Qué tira, hermano? No podía... Joder, sí. Te levanto. Estaba al cuerpo ese y le estaba dando al cuerpo, ti. Qué mala suerte. Guille, cubre. Están a bustear. Están regalando escopeta. Cuidado el techo. Son muy lentos, bro. Vale, me falta un suelo, ¿vale? Sí, sí, sí. Me molé. Jajaja. Eh, se están boteando ahí, eh. Cuidado. Vale. Buena. ¿Tienes cura, bro? ¿O tela? No, bro. Vale. No, no, dos de tela. Apunta, apunta ahí, que no entre nadie. Tengo que poner una puerta, bro. Me estoy curando, eh. Vale, vale. ¿Y quién? Vale, buena. Otro. Me va a matar. No entre nadie. Bro, que no me he quedado sin escopeta, ya. ¿No te quedan? No me he quedado el cartucho. ¿Cuánto? Le he pillado la pistola de clavo, bro. Vale, vale. Tigre, voy a crearte una puerta de chapa. Una puerta de chapa, bro. Corre, hermano. Es que tengo que... Tengo que construir desde dentro, bro. Buena. Estos muertos, creo, eh. ¿Puedes salir? ¿El salgo y el salgo le quito todo? Dios mío, la que hay aquí. Dios mío. ¡Ah! ¿Ya? Estoy looteando. Vale, vale. Lootea, lootea. Madre mía, si es que hay mucho. ¡Ah! ¿Te abro? ¡Ah, que me ha tirado ahí en la lata! ¡Bro! Buena. ¡Oh, no, no! ¡Ya que hubiera otro! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Me vio la guerra, bro! ¡Oh, muerto! ¡Hontera! Me está haciendo la puerta, bro. Hay que reírle la casa arriba ya, eh. Sí, sí, sí. Se está haciendo el code, bro. ¿Has luchado todas las armas que ven en el suelo? ¡Ah! Está cerca. Todos los arcos y todas las estas. Una de boca que venía y todo. Descargadme, cargo, mi copeta. Está ahí, está ahí looteando. ¡Uh, bro, que voy a 25 de vida! ¡Apunta, apunta! Le meto un cepazo. ¡Apunta! Pero no te pongas medio, tú. No sé si pondré el código más rápido que ellos, eh. ¡Pues salgo fuera, salgo! ¡Sal! ¡Ah! ¡Me he puesto nervioso! ¡Ah! ¡Cierra, cierra! ¡Entra, entra! ¡Pero, bro! ¡Abra, abra, abra! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía, bro! Estoy haciendo otro code. ¡Uf! ¡Madre mía! Todas las pistolas de clavo y todos los lobos que hay aquí, de todo. Esos son los que me robaron antes mis cosas, bro. Mi farmeo. ¡Me la han pagado bien! ¡Me la han pagado bien! Bueno, ya tenemos casa de horno, Guille. Ya podemos quemar tranquilamente. Bro, bro, vamos a pegarnos a kill y vamos a raidarle la casa de arriba. He demolido su armario para ponerlo aquí dentro, ¿sabes? Que se estaban haciendo ahí algo raro, tío. Perfecto. Lo que no sé, tío, es dónde dejar. Hazte otra caja. Coge, coge de ahí eso. Cógete la madera del armario y pon otra caja. Para dos H. ¿Cómo lo ves, dos H, hermano? Pues mal, porque esto acaban de mejorar piedra. Bro, ¿qué han hecho? Que no se puede subir. Ah, han puesto puertas de chapa ya. Pues F. ¿Cancelo o vinca o...? La puerta para mí. ¿Qué salió en un momento ahí? Mi colega. Me ha matado, bro. No se muere. Dios, lo escucha a la derecha, tío. ¿Por qué lo escucha a la derecha si yo estaba ahí? ¿Por qué me mataste? ¡Oh, Dios mío! Gracias, gracias por la furnaise. Gracias, gracias por la furnaise. Voy a morir, chavales. Venga, va. Me voy a pescar con mi gorro. ¿Lo han matado otra vez? Sí, sí. Que le abro la puerta a 6D. Le meto una mocha con la pistola clave y lo he matado. Con escopeta, tío. Madre mía. ¿Guille? ¿Le damos a la casera a ver si tiene algo? Espérate, me pido un poco de tela y hago otros haches más. Que tenemos dos. No, pero si le voy a dar cartuchos. No veo, ¿ve? ¿Puedo alumbrar? Sí. Vale, está aquí el primo durmiendo. Tengo antorcha. Son dos. ¿Tiene algo? Sí. Dos mil de piedra y dos mil de madera. Y este 44 de Scrap con pillos. Bueno. Bueno. Argo es algo. Sí, voy a poner un code. Desi y Ashley. Me suena a... Dime, eh. Déjame uno a mí. Joder. ¿Qué hacemos, bro? ¿Qué hacemos, bro? Pues, indenay. Nos... Nos limpiamos la esa. El militar ese. Va. ¿Me hace un semi? Ahí está yendo gente todo el rato. Dame un semi. Y una linterna. No tenemos a Chikuro. ¿Cuántos... Tres o cuatro da? Tres o cuatro pide. ¿No hay nada, Chikuro? Tres. ¿Te da, no? Buah, nos falta uno de Chikuro, hermano. Pues no hay nada, Chikuro. ¿Para qué más? Pues nada. ¿No hay nada para hacerme nada? A ver, armas. Vamos, vamos a limpiarlo. A ver si sale... Me llevo pistola a clavo, bro. A ver si sale... Yo qué sé. Un poco a Chikuro y venimos. Y nos lo crafteamos. Y ese paragolpes es maravilla, loco. Todavía lo llevo. Hostia. No me lo esperaba, eh. Yo tampoco. Es que llevan un rato sin aparazar. Tiene 40. Tengo uno cerca, eh. Lleva mocha. Y mocha de esto también. Muerto. Vale, otro enfrente. Este me ha matado. Este te he hecho de atrás, bro. Me ha matado. Había otro detrás. Me va a rematar. Y remata. Buah, hermano. No pasa nada, no pasa nada. Vuelvo. Te quedan dos o tres, nada más. Creo que viene alguien. Viene alguien. Sí. Estoy tocado. ¿Y qué arma lleva? No lo sé. Si yo sé que cobrar, me cobrará. Estás solo, bro. Vuelve a 20. No. Has saltado y me ha metido mocha. No puede. What? Pues habrá subido en algo. Me ha matado. Joder. ¿Dónde te ha matado? Fuera, afuera. Donde está el ticket ese de la entrada. Lo veo. Lo veo. Nada, se pira, creo. Toma, mocha también me ha pegado a mí. Guille, pues podría encender el horno grande. Perfecto. ¿Ves? Enciende el horno. Métele full metal y métele 2K de madera. Que cada rato que vayamos, mostramos 4 o 5K, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y esto está lleno de mena, tío. Pero lleno. Si lo que nos falta... Bro, si vamos muy bien. Si lo que nos falta es eso. Reciclar. Lo tengo aquí hartío, ¿eh? Pues no tengo ni balas ni nada, tío. Muerto. Grande. Estoy graciando. Con mesa de Petro, bro. Voy a sortar esto y vuelvo. Y así todo el rato, tío. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. Adiós.